Yo era el niño que corría al lado del mar de Don Blanco, ¿eh? ¡Han de comprobar! ¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo eso, tirar como data de... ¡Esa película de Gibson! ¡Claro, claro! ¡Claro! ¿Viste el Rambo? Soy un vietnamito. ¡El tercero de la derecha! ¡Ah, perdón! ¡Ay, Dios mío! Bueno, y vos... Bueno, experiencia televisiva ya la contaste, pero... ¿Con el humor acá, te fue fácil arrancar o no? FM Palermo, FM Facho. ¡Wow! ¡Qué tal, güey! ¡Ser dramático! Quería ser como Arnaldo André, quería hacer novela, todas esas cosas. Quería ser puto vos. No, no te lo permitís. No, no te lo traes porque... Sí, claro, así. ¿El tipo quería ser como Arnaldo André? Está bien, quería ser puto. Y está muy bien que vayas a FM Palermo, porque es una radio llena de fachos putos.